La comunidad estudiantil de la Universidad Español comienza un nuevo ciclo escolar. Jóvenes emprendedores de todas las carreras se siguen preparando para conseguir sus metas y alcanzar sus objetivos. El trabajo, el esfuerzo, el conocimiento y aprendizaje llegan a las aulas. Y la Universidad Español da nuevamente la bienvenida a su gran comunidad de emprendedores. ¿Qué esperas para unirte? Aún estás a tiempo. Universidad Español.